Aquí lo más importante es ponernos en los zapatos de la persona, ¿sí? Y ponernos en los zapatos, yo me refiero a pensar realmente, si yo estuviera en la situación de esa persona, con esa, con tal o con cuál discapacidad, ¿cómo me podrían ayudar sin que mi situación generara lástima? ¿Qué? Porque la lástima, a nadie nos gusta que nos tengan lástima. Lástima, lástima. Yo siempre he dicho, muy contrario a lo que muchos compañeros dicen, y hablo compañeros amigos que conozco, que son ciegos, que la discapacidad visual, desde mi punto de vista, obviamente, muy, muy personal, pues es una discapacidad no tan limitante como otras discapacidades. Desde mi punto de vista, reitero, he oído compañeros que dicen, es que a nosotros nos tocó vivir la peor de las discapacidades, porque es... No. Desde mi punto de vista, no, porque yo no la cambio por ninguna otra. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que, si me pongo en los zapatos de una persona sorda, y desde ahí me proyecto hacia los demás, y veo, a ver, yo como sordo, ¿qué necesito? Ah, ok, necesito... Este... Si para los ciegos hay un semáforo auditivo, bueno, pues para los sordos una pantalla que lleve la cuenta regresiva de cuántos segundos me faltan para poder cruzar esta calle, avenida, o lo que sea. ¿Sí? Claro. Y ese... Ese contador, esa pantalla, pues no solo le sirve a la comunidad sorda, le sirve también a las personas de la tercera edad, le sirve también a tanta gente. Yo me fijo que la gente va a cruzar un andador regularmente en el centro, y dicen, ándale, nos quedan 10 segundos y alcanzamos. Y digo, ah, pero no, que no va a ser para los sordos. ¿Verdad que a todo mundo le sirve? Sí. Entonces, desde ahí debemos de partir de, ¿qué de mis acciones puedo cambiar para mejorar la estancia o el tránsito de las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, por los espacios por los que yo puedo influir o que puedo incidir?